Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, aquí estamos en la ciudad de Santa Elena En el Tiangue Municipal Son las vacas Mira que ayunta, grande Tiene el ganado Mira, esta, esta Dale, dale Tiene 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 esta novia que bonito esta novia si esta chula y esta cerdo mudo mira esta es chulada esta cerdo mudo esta cerdo mudo esta cerdo mudo es de clase y esta por la misma la cuestión esta de la forma de la cara sin cabo esta cerdo mudo esta cerdo mudo como los que tienen en la hacienda velar te acordás de aquellas vacas cholas si la vaca las compro todas patrón jejeje como estamos pero pero donde habrán traído esta novia y es que no es común traer a un tiangue este tipo de ganado de ganado de ganado aquel ya si la 7 si que allá se ve bastante esa es más bronce ahí ahí va el vaquero ah 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 v frickin esta es buena para la leche también pero esta ya es mejorada bien raro que la hayan y esta bien para si no es que no me equivoco los amigos que están viendo este video ustedes saben de ganado por esto lo han vendido esto no tiene teta esto es la vende mas que todo para cuchillo si todo este ganado esto no está ganado esta hora eso es todo bueno el problema es que algunas reales malas de estas no porque el color la forma y toda onda esta bonita va pero no tiene nada de teta la que esta la pasta es mera mera luchero y Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Han estado aquí? No. No. ¿Halo? Están pichonas ahí. ¿Cómo estás? Es una mazona que ella es. ¿No vino aquí? ¿No vino el tiangue? Se está jajando. ¿Va a tirar el tiangue? Sí. ¿Se me borró su número? Por ahí no le hablé. No, es. El Celena. Ooooooooooooooooooooooooooo. El Celena. Al Celena. Al Celena. Sí. Se me borró su número, por eso no le hablé. ¿No vino usted? Sí. Ah, pues entonces. ¿Dónde voy a cargar de regreso voy? Voy, voy. Vengo caro. Vengo caro. Ajá. ¿Los guachamos entonces? No, 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 no. No, 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 no. Que me iba a venir a enseñar que me iba a esperar allá dentro. No me, no me, no me, no me. ¿Entonces? A eso, eso me vale. Sí. Eso me vale. 50 pesos. Ahí yo la misma. Agarrar la gente. ¿Cuál es? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Ayúdame. Le voy a llevar otro toro el martes. Ajá. El miércoles ayer. No, hombre. Pero yo tampoco lo quiero que pierda. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Ahí estaban haciendo el trato. Estaban haciendo el trato ahí los amigos. Qué bueno que, gracias a los amigos que se hacen, eh, con sus mensajes ahí. Y gracias por el apoyo. Damos saludos desde la ciudad de Santa Elena. Saludos y nos vemos en la próxima.